chau amichis de fisi más da pablo el giorno de hoy voy a hacer una rutina para el abdomen pero hoy vamos a utilizar el peso, vamos a utilizar un manubri, si tú no hay el manubri puedes prender la botella de agua de un litro, un litro y medio, dos litros, cual sea así o jeto o pala que sea pesante, te sirve para este entrenamiento, no dimentiquemos que para lograr un abdomen así de finito, esportivo, atlético, es importante hacer un déficit calórico, un deyuno, si está bien, avanzar un poco el carbohidrato, el azúcar, dormir bien, pensar positivo y entrenarse, el giorno de hoy voy a hacer cinco ejercicios, cinco ejercicios, vamos a hacer 35 segundos de esfuerzo de laboro con 15 segundos de recupero, así prendes un gocho de oxígeno e inicia el próximo ejercicio, yo esto lo repito 2 volte, tú acaso lo puedes hacer 2, 3, 4, todas las voltas que tú voy, lo importante siempre darles el reposo al cuerpo, te lo concilio de farlo al menos de 2 a 3 volte a 7 semanas y el ejercicio aeróbico es fundamental, ok vamos a iniciar, allá vamos a mi sueño del peso, un tapetino y la hidratación, ahora eso yo me hidrato, rica, rica, rica con esta agua frisante que le pide a mí, ok vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro primo, nuestro primo ejercicio, con el manubre y con el peso, él se parte, haz eso, el manubre, vamos a hacer este movimiento, uno piego ligeramente el ginocchio solamente el dorso, da, este, da, un, dorso, 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 hacemos un poco más adelante, un trabajo para el oblicuo ok nuestra pausa de 15 segundos y cambiamos de lado, 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 este entrenamiento dura solamente 10 minutos son en una pista atletica, me pasa la gente, no es culpa, no es culpa del loro, es culpa mía solamente, pişento el dorso, ok vamos a utilizar el tapetino, un tapetino, vamos a cortar el rússian twist, óages ganando de lado, aquí vamos a cortar el mago, esto peso es un sitúano, vamos a perder cuerpo y Rusi Antwist Rusi Antwist Rusi Antwist Podemos alzar el pie y alzar el pie y fue de un par de cuestiones Ok Somos Sape Moaa N September Próximo Ejercicio Vamos a girar el tapetino Vamo a tirar el tapetino Vamos a bajar en que el peso Guarda un punto piso Ok, vamos a hacer el plan, el plan, el plan, el plan, el plan, el plan Vamos a expostar el peso de un lato al otro lato Cueste, cueste 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 Ok, próximo ejercicio, vamos a hacer el tapetino Tapetino No puede cueste, vamos a hacer una pausa de 30 segundos Vamos a parar el peso, marda Ta 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 Yo la gamba Yo el peso Una pausa de 30 segundos 30 segundos 30 segundos Me puedo hidratar Comencé con la sinistra, cambio Dorsal Estamos labrando el oblicuo Ok Pausa Y cambio de lato Cambio de lato Si tú ancora no te has inscrito con este canal Escríbete Lásame tu comento Pablo Tú no fallas ejercicio Pero el pecho Lo fachamos Ok 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 ok, cual continúa rusia, rusia en tu is 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 vamos a chendere vamos a chendere la prima volta no hemos hemos la chata al peso su a de eso dietro ok cual continúa continúa plan 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 puede colocar dentro así no te fai mal el edita ok 2 2 3 3 4 Piedi, no toca aterra Piedi, no toca aterra Piedi, no toca aterra Piedi, no toca aterra Piedi, no toca aterra